Estamos llegando a la tercer semana de marzo 2024, así que preguntémosle a el Tarot y al Oráculo de Los Ángeles ¿Cuál es esa energía que te acompañará en este nuevo tiempo? Comenzamos Hola, hola mi querido Leo, ya con nosotros los arcanos mayores, así que preguntémosle ¿Cuál es esa energía regente para nuestros amigos del signo de Leo? En esta semana del 18 al 24 de marzo 2024, ok, voy a hacer un barajadita aquí rapidita Y un cortecito, el loco, nuevos inicios, nuevos comienzos, la luz del sol nace para ti con nuevas alegrías, nuevas energías Así que hay que aprovecharlo, yo diría que lo único que te está diciendo el loco es de que no pierdas el piso En ocasiones las oportunidades vienen y ya, nos pueden decir, puede que trabajes en tal lugar Y ya nos estamos haciendo la idea de que ya trabajamos, somos los dueños, nos casamos hasta con la descendencia de la competencia Y ya somos un gran emporio y al final ni siquiera nos dimos cuenta que ni nuestro QCB terminamos enviando Entonces el loco te está diciendo los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra Porque si las oportunidades están en el ambiente, claro, los ojos en el cielo Pero los pies sobre la tierra, por favor Y hay una persona que te va a apoyar, que te va a dar un consejo Puede ser que no te guste lo que te diga, pero te va a servir si lo haces, ok Bien, veamos la energía de respaldo El diablito me dice que aquí lo económico va a estar muy, pero muy de la mano de este cambio Y entonces, pues es un cambio en lo económico Es un cambio en el bienestar de tu vida Es un cambio para decirle adiós a cualquier atadura de pobreza Y la liberación de todo el bienestar De toda la opulencia, podría decir Ya está en camino, ya está dado para ti Si tú quieres jugar lotería, este es el momento para esta semana Hazlo, juega lotería Los números son el 8, el 0, el 9, el 15 Y te voy a decir una cosa, el 13 y el 6 Estos números que este señor los marca mucho Pues hay que utilizarlos Lo que te está diciendo él, entre líneas también Es de que, así como se te dará eso económico Se te dará también pruebas Para poder ver hasta dónde Las bajas pasiones las controlas Entonces, los 7 pecados capitales Se van a materializar de una forma que Uno a veces ni se los espera Pero es para que nosotros avancemos En nuestra evolución material y espiritual Entonces, sé fuerte Y sigue adelante Para así no dañar a tus seres queridos Y tener una muy buena ganancia La justicia O sea que muchas personas de ustedes Ya estaban esperando este momento Este tiempo Y la misma divinidad les da Por derecho divino Por justicia divina Este cambio majestuoso para ustedes Así que aprovechenlo No hay más que aprovecharlo Veamos entonces Por medio de los cercanos menores ¿Cuál es esa energía Que estará acompañando alrededor Por las personas que están En contacto con nuestros amigos Del signo de Leo En esta semana Del 18 al 24 de marzo 2024 Salen volando estas cartitas Fíjate que aquí hay algo bueno Me dice que lo primero que yo puedo ver aquí Es que tienes que decirle adiós al pasado Porque tu presente es muy pero muy bueno Pinta de maravilla Este presente que se te va a entregar Y comienza como que con un encuentro Una quedada Una fiesta Un convivio Que hay que aprovechar ¿Ok? Eso es lo primero Viendo estas cartas en solitario Podría decir que Diez de oros Me está diciendo que hay alguien del pasado Que te encuentras Una forma más extraña Rara, tonta En el mercado En el supermercado En Que se En la iglesia En un lugar que Menos te lo imaginas Vas a encontrarte con esa persona Que te va a apoyar Te va a ayudar Te va a decir algo muy importante Para poder renacer económicamente Así que aprovechalo Por favor Si te dicen que hay que ir a una fiesta Cuatro de bastos Si te dicen que hay que ir a una quedada Si te dicen que hay que ir a un congreso de la empresa Si te dicen que hay que ir a una capacitación Hazlo ¿Por qué? Porque cualquier situación que tenga que ver con sociedad Y como sociedad implica todo eso Encuentros con personas Entonces Igual Si te dicen que hay que ir al rezo de San José Si te dicen que hay que ir a una fiesta infantil de la familia Pues hay que ir Hay que ir Porque aquí me está diciendo que En encuentros sociales Vas a conocer gente Y esa gente te va a apoyar Te va a ayudar Puede ser que te encuentres al amor de tu vida Porque un primo lleva al amiguito Porque una prima lleva a la amiguita Porque alguien está allí de más Pero no necesariamente Sino que llegó Para poderse encontrar contigo Y por último Cuatro de espadas Te estaré recordando que el pasado no te está llevando a ningún buen lugar Te estás haciendo daño tú mismo Tú misma Tú mismo Así que por favor A perdonar A olvidar Y a seguir adelante Porque es necesario Que puedas liberarte ya de ese pasado Puede también que suceda algo Algo fuerte aquí Para alguna personita Que ya había Que ya se había liberado Podríamos decir De algún vicio De alguna situación compleja Porque pues Aquí está este señor Pero La fuerza interior tuya La fuerza interior tuya Estará contigo En ocasiones se dice Que la justicia Es el ángel mayor De la divinidad Y se te está cuidando Te está protegiendo Aunque Este otro señor Este allí No importa Si tú quedas en medio Porque al final Tú siempre mirarás al cielo Mirarás a la divinidad Entonces Solamente hay que Tener los pies sobre la tierra Y darse cuenta Que nuestras acciones Traen después Consecuencias Por favor Tómalo En cuenta Porque si ya Viviste mucho tiempo Sin Por ejemplo Fumar Beber Pues Hay que seguir así Hay que seguir así Ok No te va a costar nada Y Sigues tú De lo mejor El mensaje de los ángeles Dice Yo soy el ángel Que te ayuda a confiar Prueba Te sostengo en mis brazos Suéltate Sientes el placer De tener protección Del cielo Ahora sí Actúa con Chanchanchanchanchan Alegría y renacimiento Alegría y renacimiento Sadquiel ha enviado A uno de sus ángeles Para entregarte Alegría y renacimiento Es lo que te estaba diciendo Este Arcano Te está Afirmando Que todo eso bueno Ya viene para ti Vuelvo a repetirte Pies en la tierra Y ojos en el cielo Y cuidadito Con las bajas pasiones Tómate De las energías Que también estarán contigo Que son las energías De luz Las energías De los ángeles Aprovecha Todo lo que te quiere dar La vida En esta semana Para poder evolucionar Así que con amor Te entrego esta tirada Y nos vemos En la próxima edición Adiós Adiós